Va a ir mejor, porque con la wifi, no sé qué pasa con esto de los datos, estamos en un momento complicadillo. Bueno, entonces, a ver, pasos, ¿qué vamos haciendo? Tú me dirás. A ver, te cuento. Son dos elaboraciones las que tenemos que hacer. Por un lado tenemos que hacer las patatas fritas, que son las chips, y por otro lado tenemos que hacer el mercado. Entonces, para que todo llegue al plato en el momento justo y recién hechos, yo lo que hago es, te cuento un poquito así el proceso y luego nos metemos en materia. Lo primero que vamos a encender el horno. ¿Encender el horno? ¿El horno? Vale. El horno, con calor arriba y abajo, a 180 grados. 180. ¿Y por qué hago eso? Pues porque primero vamos a hacer el pescado y lo vamos a meter en el horno mientras se terminan de hacer las patatas. Ah, vale, vale, bien. En el horno, como le da mucho calor por todos sitios, no lo vamos a cocinar de todo en la sartén, se terminan en el horno y además el rebozado se queda crujiente, que es lo que nos interesa, ¿no? Perfecto. Pues en el horno ya lo tengo precalentando a 180 grados. Venga, el horno. Seguimos. Tienes patatas, te dije, son muy poquitos. Ingredientes realmente, los que necesitamos. Aquí la técnica es lo que cuenta aquí. Voy pelándolas ya. Hombre, bueno, pero tú ahí nos vas a... Jesús, ¿me oyes? Ah, o sea, que no van a ser... Yo sí te oigo. ¿Tú estás con 4G o estás con... ¿Tienes buena cobertura ahí? Estoy con 4G y además estoy al lado del router, o sea, que me he subido aquí... Ah, sí, sí, sí. No, es que antes se nos ha cortado un poquito, pero bueno, vamos, vamos a ver si aguanta esta... la conexión. Venga. Bueno, yo tengo la patata. Entonces me dices que hace falta agua. Sí, pon una olla con agua y un poquito de sal a hervir, porque las vamos a... Ah, las vamos a cocer durante, no sé, unos 4 o 5 minutos, simplemente para que luego sea más rápido ceirlas. Pero primero cortarlas, ¿no? O sin cortar. Sí. Ah, o sea, tú lo que haces... Yo no lo corto. Nada. Tú lo que propones, lo que nosotros le llamamos pochar la patata, que es cocerla, pero esa cocción se la damos en el aceite, pero esa cocción la haces en agua, ¿vale? Exacto. Ah, muy bien, muy bien. Estupendo. Pues mira, no lo he hecho nunca. Tengo que confesar que no lo he hecho nunca y que va a ser la primera vez que lo hagamos. Bueno, te diré que yo tengo un trato que no hago muy a menudo, ¿eh? La verdad es que no lo hago. Y de hecho, cuando yo vivía en Inglaterra, allí es que prácticamente nadie hace un trato en casa. Es súper común irte a la típica tienda que hay allí, los típicos, pues como se llaman aquí, no sé, de comida rápida. Y es súper normal comprarlo de camino a casa y comértelo en casa. Pero yo no conozco a nadie en Inglaterra que lo haga. Así que sí que es muy popular, pero es muy popular como plato para llevar a casa. Sí, sí, sí. Yo no sé comido, no mucho, la verdad es que no lo he comido mucho. Siempre cuando hemos viajado a Londres, cuando hemos viajado al Reino Unido, ha sido con un interés gastronómico y con unos destinos ya fijados de restaurantes. Y sí es verdad que no lo hemos comido. Es decir, han sido visitas muy rápidas y no hemos caído nunca en la tentación de comer o de valorar esta comida más en profundidad. Es decir, vamos a probar unos cuantos sitios de fish and chips que sean buenos y tal. Siempre es un buen momento para hacerlo. Mira, estoy limpiando la patatita. Voy a poner el agua, como me has dicho. ¿La cortas la patata en bastones? ¿Cómo harías para freír una patata? Sí, ahora vamos a ver cómo... Mira, me preguntan qué tiene que comer. Pues en mi casa no hay fish and chips. En la tuya sí, lógicamente, porque eres el que te va a zampar. Hoy toca comer fish and chips, desde luego. Aquí en casa de la familia Sánchez Martínez, del cenador de Amos, toca fish and chips. Hoy toca fish and chips. Y nos dicen, también nos están comentando que con alioli está muy bueno. Sí, estoy hablando de alioli a lo mejor a todo, ¿no? Claro, claro. Una salsita luego, cuando tengas ya los fish and chips ya preparados, pondrás una salsita ahí. Eso ya es para nota. Bueno, a ver, ¿cómo quieres que las corte? A ver. Córtalas como en láminas de un centímetro, más o menos, y luego en bastones de un centímetro. O sea, gorditas, ¿no? Gorditas, sí. Sí, vamos a ver. Te voy a cortar una. Te la enseño y a ver si así te parece bien. ¿Así? Gorditas, sí, sí. Porque así quedan tiernitas por dentro y crujientes. Y crujientes, ¿no? Por fuera. Muy bien. Entendido. Entendido. Muy bien. Perfecto. A buen entendedor, ¿verdad? A buen entendedor. Eso sí. Yo quiero ser lo más fiel posible a tu receta. A mi receta. Bueno, yo las estoy cortando y les estoy dando un poquito de, para que lo vea la gente, les estoy dando un poquito de una forma, o sea, le corto la patata que quede un poquito cuadradita para que luego quede lo más perfecta posible. Oye, pues ¿sabes una cosa? Que estaba mirando yo, ya sabes que yo escribo para Directo al Paladar. Sí. Es una web de gastronomía. Y estaba mirando los archivos para consultar la receta y resulta que no tenemos esa receta publicada en Directo al Paladar. O sea, que ya te puedes poner manos a la obra, ya a subirla, ¿no? Así que en cuanto pueda comprar un buen pescado, porque ahora ni tengo en el computador ni voy a salir específicamente para ello, pero en cuanto pueda la hago. La subo en tu honor. Oye, ¿y las fotografías que haces? ¿Esas fotografías tan chulas? ¿Qué haces con máquina de fotografía, con teléfono? ¿Cómo la haces? Tengo una máquina, no, la hago con una máquina, con una reflex, pero yo no soy, no me considero una experta fotógrafa, ni muchísimo menos. Es algo que he ido aprendiendo, bueno, soy autodidacta, he ido aprendiendo sobre la marcha, porque cuando abrí mi blog de recetas, el mío, tenía que fotografiar con los ojos. No vendes o no te visitan y entonces al final de la necesidad nace el tener que aprender. Y que me gusta también, me gusta mucho. Casi, mira, me gusta mucho la cocina y la fotografía casi, casi que por ahí, a la paz. Hombre, pues son unas fotografías chulísimas, ¿eh? A mí me encantan las fotografías que haces. Muy bien, muy bien. Tiene una línea, un estilismo muy bonito. La verdad es que sí. Muy propio. ¿A ti te gusta? Eso es. ¿Tú le das a la fotografía, aparte del cuchillo? A mí me encanta la fotografía, me gusta muchísimo la fotografía. De hecho, pues siempre en nuestro restaurante hay una exposición de fotos mías. Una de las cosas que me gusta es cuando viajo, recorrer los mercados y en esos mercados pues tomar un poco el pulso del destino y hacer las fotografías de la gente en los mercados, de los puestos, en fin, todo eso. Me encanta. Haces lo mismo que yo. A mí me parece que, bueno, supongo que porque tenemos ese interés en común por la gastronomía, ¿no? Pero cuando yo viajo me gusta muchísimo ir a un mercado y a un supermercado, una tienda de alimentación, hacer de primera mano, ¿no? Cómo es lo básico, básico. No solamente restaurante, sino también, ¿no? ¿Dónde está el producto? Me encanta. Ver qué productos tienen, qué verduras, porque en cada país tiene cosas muy diferentes. Acabo de echar aquí la sal. Echas un poquito de sal en el agua, eso es. Y las pochas, cuatro o cinco minutos. Venga, vamos a ello. Eso es. Luego las escubres y las dejas secar bien antes de volver a meterlas otra vez, pero esta vez en una sartén con aceite. Vale. Se ha saludado por ahí desde la Escuela de Hostelería de La Rioja. La Rioja, sí. Lo he visto hace un momento. Exacto. Te lo iba a decir, pero no te quería interrumpir. No, no, tú dale, dale. Atiende a la gente que a la gente le gusta que interactuemos con ellos. He visto también a Inés, a Inés Aguirre Burualde. Mirad que es difícil pronunciar su apellido. Su apellido así. Y le mandamos un saludo también. A Inés es mi socia en un proyecto que pusimos en marcha el año pasado que se llamaba que, bueno, es un movimiento que llamamos la Foodie Revolución y que hicimos el primer evento el año pasado, Santander Foodie, que este año también volveremos a repetirlo. Así que todo el mundo tiene que estar atento porque este año habrá también Santander Foodie. Que no les quepa la menor duda. Hombre, eso es. Bueno. Oye, Jesús, los restos de patata los has tirado porque nos están diciendo por aquí que los restos de patata los utilizan para la tortilla o para puré, pero que no tiran nada de comida. Totalmente. Los he guardado para después hacer una tortillita. Yo soy de aprovechamiento al 100%. Además, Marían le encanta la tortilla de patata y ya me ha dicho que hoy tengo que hacerle tortilla de patata para cenar. Así que todos esos restos, las peladuras del tomate, las guardamos para hacer una sopita. En fin, se puede aprovechar todo. Me parece importantísimo eso. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo una bolsa en el congelador y la voy llenando de todos los restos de verduras. Que pelo unas zanahorias, meto las zanahorias en la bolsa. Y cuando la tengo llena, hago un caldo. Y bueno, tampoco tiro nada. Me parece estupendo. Y por ejemplo, cuando... Espera, estaba buscando una... Por ejemplo, cuando... Cuando hacemos... Se me ha ido salto al cielo. Cuando cogemos el puerro, la cebolla fresca... Normalmente cuando el puerro, por ejemplo, solemos tender a cortar la parte verde del puerro, la descartamos y luego usamos la parte blanca. Pues es que toda esa parte verde es puerro también. Y ese puerro cortado, bien lavado, ese verde en una sopa, en un caldo e incluso en un puré, está riquísimo. O sea, que no solamente este puerro que nos venden en las grandes superficies, que ya está limpio, solamente te va a tener la parte... ¿Qué han hecho con la otra parte? Es buenísimo. Es puerro también. Entonces, por favor, siempre comprar el puerro. Cuanto más hoja, más verde, mejor. La cebolla, igual. La cebolla fresca, igual. Todo el tallo es cebolla. Esa parte más verde que parece tal. Se pica, va a hacer una sopita, bueno, es fantástico. Incluso las peladuras, las pieles, tiene razón. Todo bien lavadito, se guarda y luego se hace el caldo, bueno, u otras cosas. Que Jesús, te preguntan, te preguntan a ti, la tortilla de patata, esta es una de las cuestiones vitales, ya sabes, ¿con o sin cebolla? Ah, yo con cebolla. Yo, es que soy de... Totalmente. Totalmente. Yo siempre con cebolla. Eres de los míos. Yo también, con cebolla y con cebolla. Me encanta. Además, con mucha. Bueno, vamos a... ¿Seguimos con el pescado? Venga, vamos con ello. He puesto aquí tres minutos, le he puesto de tiempo a la patata. Vale. Entre lo que hemos estado hablando y tal, tres minutos, entonces tú me digas, ¿cómo lo quieres que lo corte? Venga, yo le quitaría la piel. La piel, venga. Le quitamos la piel. Hacemos lo que tú mandes. A ver si se ve bien cómo le quitamos la piel. Ah, eso es maravilloso, además. Esto para que la gente aprenda, a todos los que estáis aquí mirándonos, aprender a quitar la piel, es... Bueno, es facilísimo, además, ¿verdad? Totalmente. Si tenemos un cuchillito que corte bien, ¿eh? Sí. ¿Veis? Le quitamos la piel. Vamos a hacer un primer plano del corte de quitar la piel, a ver cómo lo hacemos. Ahí, veréis. Sí. Cogemos este, sí. A ver, hay recetas de pescado en las que la piel es indispensable para que el pescado no se nos desmorone y lo mantenga todo junto, ¿no? Pero para esta en concreto, la piel estorba un poquito, así que hay que quitársela. Es cuestión de eso, sí. Muy importante tener un cuchillo que corte bien, ¿eh? Sí, 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 sin duda. Y de estos grandes cebolleros, mejor. Ahí está. Qué bien. Bueno, otro trocito de... Otro trocito de lenguado. ¿Cuántos vas a hacer? Pues, no sé, cuatro filetes, ¿no? Uno para... Somos cuatro en casa, pues uno para cada uno. Muy bien. Oye, mira, aquí nos están dando más pistas del tema del aprovechamiento y esas pieles dicen que en una bolsita al congelador igualmente, para después hacer un caldo de pescado. Hombre, hombre, eso es un tesoro. Claro. Y te diré que lo de la tortilla de patata está levantando pasiones. También nos siguen dando pistas. Además, me parece fabulosa. Alguien, y disculpe porque no me he quedado con el nombre, pero alguien si quiere añadir ajito a la patata. Y es un... La verdad es que es un puntazo. A la patata para la tortilla. Para la tortilla. Pues mira, pues es otra cosa que también reconozco que no he hecho. Ahora hay que hacerlo. Ahora hay que probarlo. Yo no lo hago con un ajo, como dicen, ajo rallado, me parece que han dicho. Un ajito rallado fresco. Yo lo que hago es que tengo un ajo granulado y le pongo un poquito de ajo granulado y le da un punto riquísimo. Sí, muy bueno. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. A esa persona que nos ha dicho lo de las pieles para hacer un caldo. Estas pieles cortaditas con un poquito de ajo, teniendo en cuenta que aquí se concentra un montón de gelatina en la piel del lenguado, con un poquito de ajo, un poquito perejil y un poquito de caldo, lo ligas, bien aceitito, bien de aceitito, y te queda un bocado estupendo. Te estás comiendo así la piel del lenguado, pero es que a mí la piel del pescado me encanta. Yo, de hecho, me lo voy a comer hoy, para que veáis en vuestro honor. ¿Se puede suflar también como la del bacalao? Que nos lo están preguntando. Para eso tendríamos que secarla, tendríamos que secarla primero y luego freírla. Ahora os lo explico. Estoy escurriendo las patatas. Sí. Ahora las enseño. Ese pitito que se oye es la alarma de tu cocina, ¿verdad? Efectivamente, sí. Voy a apagarlo. Me ha dicho que ya está el tiempo. Aquí os enseño las patatas. Ahí están. ¿Las veis? Estupendas. Aquí las dejamos que escurran bien, ¿no? Yo creo que lo mejor, para que se escurran y se sequen bien, es que las pongas en una bandeja con papel absorbente. Con papel. Perfecto. Pues eso lo vamos a hacer. Extendidas, porque así se secarán antes, ¿no? Fenomenal. Muy bien. Pues luego, mira, voy a hacer una cosa. Luego voy a hacer la... Me voy a preparar ese platillo de las pieles de lenguao. Y lo voy a subir al Instagram para que la gente lo vea. Para que no crea que no nos hemos inventado nada. No lo he hecho nunca, pero lo estoy pensando en la cabeza. Y bueno, yo porque cuando me como el lenguao o me como cualquier pescado, lo que más me gusta comer es la piel. Y digo que esto no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer para que veáis. Y la persona que dice si se podría hacer crujiente, pues sí, lo que tenemos que hacer es coger la piel, pero para hacerla crujiente tendríamos que limpiarla, o sea, dejar muy bien limpia la piel. Entonces ya, con el cuchillo, hay que pasar un poquito más para levantar toda la carne que se nos haya podido quedar de lenguado. Entonces, cuando la piel ya está muy, muy limpia, la ponemos a secar. Y cuando está seca, aceite bien... Pero tiene que estar bien seca, aceite bien fuerte y la freímos. Entonces nos va a quedar una corteza de piel de lenguao, efectivamente. ¿Y cómo la secas? ¿Al aire o...? Sí, la podemos secar en el aire, al aire, o si tenemos un clima seco, la podemos poner en el horno a 60 grados seco ahí y va secando en el propio horno. Bueno, ¿cómo corto el lenguado? A ver... No, 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 es así entero, no hay que cortarlo. ¿Ah, sí? Los lomos enteros, sí. Ah, sí, entero, así grande. El lomo entero, eso es. Fenomenal, muy bien. Para los que se están agregando nuevos, repito, pues lo que estamos cocinando, que es... Bueno, en inglés se llama fish and chips, pero básicamente es pescado rebozado con patatas fritas, que es casi que el plato insignia, ¿no? De la comida de batalla de Inglaterra, del Reino Unido. Mira, aquí estoy poniendo, como me has dicho, sí que sí, las patatas aquí en... Eso, eso es... Vale, fenomenal. Veo mucha gente, que seguramente son seguidores tuyos, que no conozco, pero que saludan constantemente a Jesús. Mucho, mucho, mucho hola, mucho que bien me lo estoy pasando, y también veo gente que conozco. Veo por ahí a Paula, de Con las Carpas en la Masa, no recuerdo el nombre, pero es una mujer maravillosa, que hace cosas de costura, que se llama Carrete de Hilo. Aquí, es que en esta comunidad de blogueros nuestra, ya sabes que hay mucho movimiento. Claro. Y mucha conexión, afortunadamente, que es lo que se trata. Bueno, aquí tengo las patatas, las vamos a enseñar, ahí. Excelente. ¿Qué tal se ven ahí? Mira, desde Baracaldo, nos están viendo desde Baracaldo también, hola. ¿Se ven bien ahí las patatas? Sí, ¿no? Las patatas también, sí. Ahí las tenemos. Ahí las tenemos para que se queden bien sequitas. Vale, genial. Siguiente paso. Siguiente paso. A ver, tenemos que, en preparación para la fritura, poner una sartén. No sé si tienes freidora o tienes una sartén. No, en el aceite. Pues si pones una buena cantidad de aceite, vamos a freír y que se vaya calentando. Vale, pues ya está calentando. Venga. Aceite, yo te voy a decir, lógicamente, que aceite de oliva virgen extra. Yo lo utilizo hasta para la fritura. Sí, sí, sí. Nosotros aquí es el que tenemos. En casa es el que entra. Aceite de oliva... Apa, se me cae. Aceite de oliva virgen extra. Y una buena cantidad, porque incluso, como tú dices, para la fritura es buenísimo. Es buenísimo, sí. En el Reino Unido, desde luego, que no utilizan. Eso ya te lo digo yo. Que no utilizan aceite de oliva virgen extra. O sea, ¿serán otro tipo de grasas? Sí, utilizan aceites vegetales. Aceite de girasol, aceite de... bueno, aceite vegetal. Mira, nos están saludando desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Y Buenos Aires querido. Eso sí que es un cucurrí, ¿eh? Ya te digo. Yo madrileño. Pues hola desde Madrid y Jesús desde... Cantabria. Desde Cantabria. Desde Cantabria. Exacto. Que... A ver, el aceite... Eso. Volvemos al pescado. Que estábamos con el aceite... Eso es. Esperando. Y no te quiero tener esperando. ¿Has salpimentado los filetes de lenguado? No. Vamos a ello. Voy a coger un platito. Voy a coger un platito aquí. Esto de la tecnología es absolutamente maravilloso y te diré que nos está salvando del aburrimiento a muchos. Hombre, nosotros con esa idea hemos puesto en marcha esta iniciativa de Ponme a Cocinar Foodie, ¿no? Buscar a esos amigos foodies que nos pongan a cocinar esa receta que para ellos pues tiene un significado especial y que nosotros somos sus manos. Bueno, con la idea de entretenerles, de hacer esta conversación, esta charla divertida entre nosotros, entre la gente que se conecta y entretenerles. Hacerles pasar porque no cabe duda y no nos tenemos que olvidar que se está viviendo un verdadero drama ahí fuera. Y, bueno, nuestra obligación pues es por lo menos procurar entretenimiento, procurar un poquito de evasión. Es lo que podemos hacer. Por otra parte, lo que hacemos siempre porque de los cocineros al final lo que hacemos es evadir a la gente, es trabajar para que los demás se diviertan. Bueno, y esta es una faceta más. Vaya discurso que acabo de saltar. Madre mía. Me enamoré hermoso. Sí, pero yo me sumo a eso. Te diré que no solamente es para entretenerles. Porque hay muchísima gente que no tiene ni idea de cocinar. Hombre, por supuesto. Y que de repente se ven en casa y que si yo no cocinio no como. Entonces, yo creo que hay una parte social, ¿no? Y de ayuda ahí también en tu iniciativa de ponme a cocinar foodie. Porque te estás ayudando a mucha gente. Si lo conseguimos, de maravilla, fíjate. Habrá que ver cuánta gente pone pescado rebozado mañana y pasado y al otro y al otro. Seguro que sí. Hace los arroces que has hecho y el pastel de zanahoria que hiciste con espido. En fin, eso habría que verlo. Bueno. Ya lo tenemos rebozado. Bien salpimentado, vale. Hacemos la masa para el rebozado, ¿vale? Pregunta para ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Fizz and Chips. Sí, Sobrillas Blog es una mujer encantadora, además. Y es una compañera también bloguera. Maravillosa, hace unas cosas estupendas. Y, bueno, ella tiene una hermana, además, que vive en el Reino Unido. Ah, mira. Oye, entonces hay que poner aquí, hay que tener cuidado, porque a mí no lo hacemos bien, ¿no? Que te están viendo, efectivamente. Tengo la harina. Tengo la harina aquí. Estamos. ¿Qué necesitamos? Harina, necesitamos cerveza. Ah, la cerveza, sí. La cerveza. Normalmente la tengo aquí para bebérmela, pero hay que tenerla fría, porque es muy importante, ¿no? Que esté bien fresquita, ¿no? Para hacer este tipo de masas. Sí, y además, el momento... Mira, sigo, veo por ahí también a compañeros de la Escuela de Estelería. Adiós. Carlos es uno de ellos, un compañero sordomudo, Jesús, que estudió como profesión de cocina. Fíjate, muy bien. Y está trabajando en una cocina, además. Tiene un mérito increíble. Saludos a Carlos. Sí, saludos a Carlos. Y saludos a Luis Tejuca, que también le he visto por ahí, uno de los primeros que se ha enchufado. Mira, Luis se iba a casar este mes y ha tenido que anular la buena. Es uno de los afectados así como más fuertes, ¿no? Por todo esto. Bueno, como una de las bodas que me has dicho antes, que vosotros estáis teniendo que reajustar toda la planificación del senador, ¿no? Así es. Tenemos que ponernos en contacto con los novios porque, a ver, ¿cómo vamos a arrancar? ¿Cuándo volverá esto a la normalidad? ¿Y qué normalidad será la que se empiece a implantar, no? Porque, desde luego, no va a ser... Hoy acaba el confinamiento, mañana todos a los bares, a llenar los restaurantes. Esto no va a ser así. No va a ser así. Entonces, bueno, tenemos que prever diferentes horizontes y estar preparados para ello, ¿no? Así es. Así es, ya. Bueno, seguro que lo hacéis y salís de esta estupendamente bien. Hombre, seguro que sí. Hay que meter la confianza ahí. De esto vamos a salir. O sea, que no nos quepa nadie, a menor duda. Claro que sí. Sí. Venga, tienes, vamos. Pues dime. Y la harina y levadura, de lo que se llama levadura royal, así comúnmente, que es un impulsor químico, una levadura química. Esto es, toda la vida. Eso, la que utilizamos para hacer los días. ¿Cuánto le ponemos? Pues una cucharadita y media de levadura. Eso es. ¿Una? Una y un poquito más, para que sufle bien el rebozado cuando lo friamos. Vale, perfecto. Ahí está. El aceite lo tengo echando uno. Y ahora echamos cerveza, ¿no? Echa cerveza. A ver, las proporciones son unos 110 gramos de harina y aproximadamente 140 mililitros de cerveza. 140 mililitros es la mitad de esto. Vale, el resto te lo puedes beber. Eso, hombre. Esas ideas no hace falta que me las ardes porque, vamos, esto está ya más que... Sí. Más que aceptado. Un poquito de sal, ¿no? Hay que echar. Y un poquito de sal, efectivamente. Y un poquito de vinagre. Yo creo que también me has puesto en la... Sí, pero no es para la masa. El vinagre es para otra cosa. El vinagre es para... Ah, vale, vale. Pensad. Porque sí que hay gente que le echa a esta masa, a esta pasta que podemos llamar una pasta orlí o una pasta de casi una tempura o, bueno, está entre ese tipo de masas. Sí que hay mucha gente que le echa un poquito de vinagre porque dice que así no absorbe tanto aceite a la hora de freír, ¿eh? Pero pensé que era para eso, ¿eh? No, pues mira, eso no lo sabía. Bueno, tiene que quedar ahí como una natilla, como una especie de nata semimontada. A ver. Bien, yo la veo muy bien, sí. Yo creo que así, ¿eh? Ah, sí. Además, así me queda cerveza a mí. Eso es. Dice que sí. Qué envidia me das. Me tenía que haber venido yo con una cerveza aquí a hacer contigo este directo. No he caído, ¿eh? Qué torpe. Bueno, mira, una cosa que yo hago para que la masa orlí o la masa de rebozado se quede bien pegada al pescado es que yo paso el pescado por harina. Claro. Eso es. Tú también lo haces, ¿no? Estamos preparados. Eso es lo que nos va a asegurar, lo que nos va a asegurar es eso, precisamente. Es que se adhiera mucho mejor y quede más el pescado envuelto en la masa, en la pasta orlí, ¿eh? Entonces vamos a echar un poquitín de harina para, para justo, es un poquito nada más. Efectivamente, como bien dices, para que se adhiera bien la pasta orlí al pescado. Eso es. Lo justo para que lo cubra, porque así se pega y no quedan huecos. Pero ves que apenas se percibe, pero que está muy bien. Ya lo tenemos. Porque lo bueno de esta receta del pescado rebozado o fish and chips, que lo repito porque la gente que se une no lo haya podido ver, pues lo bueno de este fish and chips es que el pescado queda súper jugoso. Eso es. Como queda cubierto por la masa... Se hace una cocción dentro, se crea como una cámara y hace la orlí, la pasta con la harina y tal, y dentro se cocina este pescado. Bueno, pues vamos adelante. Bueno, pues si tienes el aceite está listo ya. Vale. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a sacar estas patatas de aquí, donde estaban escurriendo, porque ya están perfectamente escurridas, frías. Y entonces aquí voy a poner el pescado cuando lo saquemos, porque también nos viene bien para luego meterlo en el horno. Bueno, podríamos hacer... Tú lo estás haciendo con lenguado, pero lo podríamos hacer con merluza, como he dicho antes, pero la merluza, al contrario que otros pescados, que es una pena no poder tomarla fresca por el tema del anisakis, la merluza conviene congelarla y tomar las medidas de seguridad adecuadas, pero se puede hacer con bacalao también. Bueno, vamos a ello. Vamos aquí un poquito para que se escurra un poco, ¿no? La pasta, ahí dentro. A ver qué tal está. A ver, pues que lo quiero enseñar. ¡Ulala! ¡Qué buena pinta! Pues Jesús... ¡Qué bárbaro! Me has dicho poquito, ¿verdad? Para que... Simplemente dorarlo, porque lo vamos a terminar de cocinar en el horno. O sea que como dos minutos por cada cara, como mucho, porque depende del pescado, claro, estás usando un lenguado que es muy finito. Entonces casi te diría que un minuto por cada cara. Pues lo voy a sacar de seguida, voy a meter este y saco el otro. Sí, lo suficiente como para que quede dorada la pasta. ¡Uy, cuidado! ¡Peligro! Ten cuidado, eso es. El huerto de la pinta nos saluda. ¿Bacalao fresco o salado? Bueno, ¿tú con qué harías este tipo de...? Yo, bacalao de salado. Se puede hacer con bacalao fresco, ¿eh? Pero con bacalao de salado... El bacalao de salado es los típicos soldaditos de pavía que comemos en Madrid, que son tan ricos. Ahí en Casa d'Abra, en Madrid, ¿eh? ¿Tú me has comido alguna vez? Sí, lo que pasa es que yo te diré una cosa. Yo hace mucho tiempo que no como ni pescado ni carne. Yo hace... ¡Uy! Dos años... A ver, que te has vuelto vegetariana. Sí, hace dos años... Bueno, no me gustan las etiquetas, ¿eh? Prefiero decir que no como pescado ni carne. Por supuesto. Nunca he sido muy carnívora, ¿eh? Con lo cual, bueno, eso no me ha costado, pero el pescado me costó mucho, muchísimo, muchísimo. Porque el pescado me encanta. Pero sí que he comido unos cuantos soldaditos de pavía en Casa d'Abra. Unos cuantos. Esto al final... Por eso la persona que nos hacía esa pregunta, si se puede hacer con bacalao, en ese caso estos soldaditos de pavía se hacen con bacalao de salado. De salado, sí. Se le sale el bacalao y luego se pasa por esta misma pasta que acabamos de hacer, por esta misma masa, se pasaría el bacalao y se freiría. Exacto. Y nos quedaría este... Sí. Al final... Nos lo están diciendo los seguidores. Yo sé... Ni idea, porque es largo el nombre, pero nos está diciendo que sí, que es como un soldadito de pavía. Sí, sí. No saben nada. Yo sé... No saben nada. Jóbal. Qué nombres te buscas, sí o sea. Ahí es nada. Muy fácil para aprender el nombre este, ¿eh? Totalmente. Bueno, mira. Oye, esto tiene un aspecto... Uy, uy, qué doradito más rico. Oye, ¿no tendrás una salsa tártara para acompañarlo después? Bueno, luego la hacemos, claro. Ah, vale, bueno. Ya, claro. Creo que sí que me quedan por ahí pepinillos, tengo alcaparras. Lo que no tengo es huevo cocido, pero bueno, podríamos hacerlo con esos pepinillos, alcaparras que tenemos. Sí, no pasa nada. Y tengo un poquito de hinojo también, que le tiene que ir fenomenal. Un poquito de... Una hierbita para la tártara puede estar también muy bueno. A ver, voy a hacer un repaso de los ingredientes que quieren saber qué cantidades hay que utilizar. Ojo, Jesús, te ha quedado fabuloso. Y que está súper sufladito por la levadura, ¿eh? Hemos hecho. No me la está. Vamos. Maravilloso. Voy a hacer repaso de las cantidades, ¿vale? Venga, mientras yo voy recogiendo aquí un poco todas estas cosas, limpiezas y por tanto. Sé que adelante. Repasa. Vale. Bueno, antes de hacer repaso, es que te lo tengo que decir, claro, Josep Pumlurovicum dice que es José Luis en latín. Ah. Genial, mira. Hoy hemos aprendido algo nosotros también. A ver, vuelvo con la masa. Claro, Ludovico, claro. Claro, Ludovico. 110 gramos de harina, aproximadamente, ¿eh? 110 gramos de harina, 140 gramos de cerveza. Da igual la cerveza que se utilice. Depende de otra cerveza u otra, pues andrá de un sabor distinto la masa o no. Y una cucharadita y media de levadura. Y Jesús, no sé qué cerveza se está tomando. ¿Qué cerveza le has echado, Jesús? La que ha sobrado. En este caso es una Alhambra. Ah. La que ha sobrado. Si estuviésemos en Madrid, habría que ser una Mau, ¿no? Hombre, hombre. Por favor. ¿Cuál es la cerveza de Cantabria? ¿Hay alguna típica de allí? Hay cervezas artesanas. Hay un amiguete también que hace unas cervezas aquí, que son las Dugals. Es muy buena. Entre la gente que está muy cervecero, que está muy bien posicionada. Sobre todo hay cervezas artesanas, ¿no? La Cruz Blanca, antiguamente. Era la cerveza aquí de Cantabria, por excedencia. Y eso, ahora dicen estas artesanas. Ah, bien. Las Dugals, la Dugals, la conozco. De hecho, yo creo que la venden aquí en Madrid, ¿eh? Sí, 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 sí. En cualquier sitio que tenga así un poquito de prestigio de cervezas, de tradición de cerveza artesana, la Dugals está muy bien posicionada, ¿eh? Sí. A ver, me preguntan que de dónde soy. ¿Dónde soy? Pues yo soy de Madrid. Aunque despiste a lo mejor un poco con lo de los fish and chips, pero yo soy madrileña y vivo en Madrid. Lo que pasa es que viví muchos años en el Reino Unido. Bueno, aparte de esa pregunta, después de esta pregunta personal, Jesús, el aceite, si no está muy sucio... No, no, está perfecto para ir para freír las patatas, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Vamos a hacer las patatas en el mismo aceite porque así cogen el porciento del pescado. Claro, claro, totalmente, vamos. La levadura... Lo tengo aquí preparado. La levadura, me preguntan que si es Royal. Si la levadura, bueno, puede ser de la marca Royal o puede ser de cualquier otra marca, pero es la levadura tipo Royal, la levadura que se utiliza para hacer los bizcochos. Qué curioso... Impulsor, que llamamos. Eso es. Hay cantidad de recetas por ahí que pones impulsor químico, que es el nombre normal, ¿no? Hay nombre propio, pero la gente no... O sea, comúnmente se conoce como levadura Royal y ya está. Es una batalla que nunca se va a ganar. Totalmente. Nunca. Habrá que decir levadura... Es como la gaseosa que se llama casera. Aquí en España, pues la casera. No pides una casera, no pides una gaseosa, ¿no? Pues esto pasa... El pan bimbo. Eso es. O sea... Totalmente. Exacto. Pues vamos a... ¿Quieres que vayamos cocinando ya las patatas? Vamos dando... Sí, vamos a hacer una cosa. Dime. Yo metería el pescado en el horno... Venga, a ello. A 180 la habíamos puesto. Vale, perfecto. A ver. Porque las patatas van a tomar... Yo creo que... 5 o 6 minutos. Nada y menos. Sí, sí, sí. No, incluso menos, ¿eh? Vale. Muy bien. Ahí, le damos bien fuerte. Así que... Vale, perfecto. El aceite caliente, echamos las patatas. Voy a preparar también para sacar las patatas... Voy a preparar también un bol... Con un poco de papel para que escurra el aceite de la patata también. Importante. Y mira, este bol que tengo aquí preparado... Yo la pongo aquí y aquí voy a ir sacando luego las patatas. Eso. Y voy a buscar... Mira, aquí nos dan el consentimiento. Qué bien tener el consentimiento. Qué bien clase de cocina, buenísimo. Nos dicen por ahí. Oye, muchas gracias. Espero que... Vamos, espero ahí que inundéis las redes hoy de Fizz and Cheeks. Y vamos a dar mucha envidia. Hoy, mañana, pasado... La verdad es que no es una receta para la Operación Bikini, pero bueno, la Operación Bikini... Bueno, pues estamos... Ha quedado un grado. Vamos a comer poquito, ¿eh? Tampoco vamos a... Tampoco vamos a comer tanto. Poquito, ¿eh? Un poquito y mañana lechuguita. Todo el mundo con lechuga mañana. Lechuga sin... A secas. A ver... Bueno, pues... De todo es un justo a medida. ¿Quieres que eche las patatas ya? Sí. Sí. Voy a echar la mitad. Y luego... Hola, Paula. ¿Cómo estás? ¿Qué saludos? Y luego la otra mitad. Paula nos saluda desde Zaragoza. O sea, que aquí tenemos desde Buenos Aires. ¡Zalagoza! ¡Zalagoza mañana, hija! ¡Nuestra maña favorita! A mí qué... A mí una vez que... Yo soy mucho de acentos. Siempre que voy en el restaurante... Siempre que voy en el restaurante a saludar a la gente, pues me fijo en el acento, ¿no? Y digo... Usted creo que viene... Usted viene de Asturias. Y le digo... Ah, sí, sí, sí. ¡Qué bueno oído tiene, ¿no? Y un día me acuerdo de una clienta que estaba y le dije... Creo que usted es de Zaragoza. Y me dice... Yo no, de Zaragoza no. Yo soy de Zaragoza. Me dijo... Soy de Zaragoza. Zaragoza, vamos. Claro, claro. Claro. También nos saludan desde Madrid, desde Pamplona... A ver, que se animen a ver. ¡Eh, Pamplona ahí! Sí, hombre. María Malo ahí, que suele apuntarse aquí a los directos también. ¡Hombre, Rocío! Rocío Arroyo. Mira qué nivel, Rocío, por favor. ¡Qué nivel, Maribel! Bueno, vamos a darle un poquito más de caña. Y os voy a enseñar cómo va el aceite, el chup-chup, que a mí me encanta enseñaros todos los chup-chups ahí. El chup-chup. ¡Hola, desde Málaga! ¡Oh, hu! Mira cómo se va fríendo ahí la patatita, ¿eh? Ahí va. Ahí va estupendamente. Esto es importante, ¿eh? Que esté bien calentito el aceite. Sí. Para que la patata se fría bien. Y yo, mira, no sé si se ha preguntado a nadie, ¿qué tipo de patata usa? No, no, no me la ha preguntado nadie, pero yo os lo voy a decir, porque esto me parece importantísimo. El otro día también, siempre que hagamos patata frita, nosotros en Cantabria tenemos una zona estupenda de patata, que es Valderredible. El valle de Valderredible es un valle precioso de Cantabria, ahí muy cerquita de Reynosa, casi cuando ya dejas ya la comunidad autónoma de Cantabria. Y en ese valle se producen unas patatas estupendas, las patatas de Valderredible. Y son de una variedad que es muy buena para freír, la variedad agria, la patata agria, ¿vale? Es esa patata que vamos a, con esa patata vamos a conseguir efectivamente eso, que por fuera quede crujientita y por dentro quede carnosa, rita, ¿eh? ¡Qué bueno! Una buena patata es un manjar, una buena patata bien cocinada, es un manjar. Totalmente. ¡Maravilloso! Bueno, bueno, ahí en casa. Dime, dime, sigue, sigue. Bueno, digo, que saludamos a María de Aro, que lleva, María, María, me parece que es María de Aro, desde Villajoyosa, desde Mallorca, también han saludado, desde Valladolid, Jesús, tienes aquí a toda España revolucionada, ¿eh? ¡Qué bien, qué bien, qué gusto! Todo así, estamos allí. ¿Sabes lo que me gusta a mí de este? Que estamos entre amigos, que tenemos esa posibilidad de poder hablar con unos, con otros, que esto no es algo masivo, sino que es algo que estamos en... Esto es como un acústico, un concierto acústico de cocina. Esto es maravilloso, es maravilloso. Ya, pero nos va a quedar un conciertito de piano, como el del otro día que nos dejaste. Bueno, 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 es que la gente no sabe mis... Yo soy un gran compositor, un gran compositor de piano, la gente no lo sabía, no lo sabía y entonces, bueno, pues el otro día me puse al piano y claro, bueno, solamente di un adelanto en las últimas notas de la canción que estoy componiendo y bueno, cuando salga mi próximo álbum va a ser algo apoteósico, maravilloso. Bueno, lo esperamos con muchas ganas. Desde Burgos lo esperamos, desde Valladolid, desde Mallorca, desde todos sitios. Todo el mundo, ahí estamos. Ahí, ahí. Bueno, pues esto va de maravilla, va de maravilla. Le faltan, tú me has dicho cinco minutitos, llevaremos tres, pues le faltan un par de minutitos más para que la patata... Yo, mira, yo de vez en cuando la cojo, esto no lo hagáis en casa, no lo hagáis en casa porque claro, os podéis quemar, pero bueno, yo a los cocineros que ya estamos, que tenemos un poco ese callo de... Acostumbrado las manos al tacto con el fuego, con el aceite, pues lo podemos hacer. Me falta un poquito más, o sea que ahí lo vamos a dejar. Estupendo. Enrique Herrero dice que mejor que sigas cocinando. Supongo que se refiere a lo del piano, que dejas el piano y que tú que te lo digas. Ese es alguno que ha oído mi concierto, que ha oído las notas de mi canción. Me dicen que tengo que ir a Santander Foodie, Jesús. Hombre, claro, por supuesto, no te preocupes que nos ponemos ahí en contacto para que vengas a Santander Foodie. Pues mira, hablando de... ahora que me habéis puesto hablando de música, de cantantes, de músicos, etcétera, tengo una sorpresa porque el martes, que va a ser el próximo directo que hagamos, lo hacemos con una chica increíble, con Alice Wonder, que es una cantante, es una chica jovencísima, cantante. Entrar en su perfil, buscarla, por favor, porque tiene unos temas a mí. Cuando la escucho, de verdad, que se me pone la carne de gallina, porque es una chica que transmite con una energía, con una voz rota, preciosa. Y mañana y el martes haremos el directo con ella. Ella será la que nos guíe para hacer esa receta. Así que, tomad nota y, por favor, guuleadla. Alice Wonder. Alice Wonder. Wonder. Canta en inglés, canta también algún tema en español, pero una voz preciosa, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Y hoy ha aceptado nuestra invitación y nosotros encantados con ella. Genial. Pues nada, echarle un ojo. ¿Qué vas a cocinar con ella? ¿Te lo ha dicho ya? No, todavía no. Todavía está pensándoselo. Oye, lo que sí que he visto es que solamente has cocinado un plato dulce. Dulce, solamente, sí, 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 sí. Y fíjate que estaban diciendo el otro día, voy a sacar esas patatas porque ya están, ya están. Fíjate que el otro día estaban diciendo que con esto del confinamiento los platos que más éxito tienen son los dulces. Ah, sí. Sin embargo, solamente ha sido Espido la que me ha propuesto hacer un plato dulce. El resto, pues bueno, os habéis decantado por cocina salada. Oye, Jesús, y cuando, con todos estos platos que estás cocinando, ¿estás haciendo fotos? Porque Inés Aguirre está preguntando, bueno, nos está pidiendo subir una foto de la receta. Sí, 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 siempre la subimos, ¿eh? Vale. Siempre la subimos a... ¿Dónde la subes? ¿Dónde la vas a dejar? La subimos a las stories, la subimos ahí a las stories. Bueno, luego al final pues la recopilaremos todas. Ahí pondremos todas las fotos. Y luego el directo lo colgamos en la página de Santander Food y Revolución, perdón. El directo este lo colgaremos luego en la... Primero estará 24 horas disponible, perdón, para todo el que quiera repasarlo. Y luego estará permanente con mente colgado en la página de Food y Revolución. Con lo cual está a disposición de toda la gente. Fenomenal. O sea, ya sabéis que la foto la pondrá Jesús en su perfil o en su stories. Y el directo, después de 24 horas, se cuelga en la cuenta de Food y Revolución. Oye, me viene bien para dar un consejo que el otro día también lo dijimos. Cuando freímos las patatas, para conseguir esta patata así crujiente, lo mejor es lo que hemos hecho. O sea, primero pocharla en... En este caso lo hemos hecho en agua, también se puede hacer en aceite. Y luego freírla con el aceite más fuerte. Pero lo mejor, mejor, imagínate lo que hemos hecho antes, que tú me has indicado de cocerla y ponerla a escurrir. Bueno, pues tarde y como lo hemos dejado escurrir, eso lo metemos en el congelador, congelamos la patata y la patata la guardamos en bolsas. Y cuando queramos patatas fritas súper, súper buenas, súper, súper crujientes, sacamos una bolsa de esas patatas congeladas y sin descongelar las metemos en el aceite bien caliente. Nos va a quedar una patata espectacular. Es la mejor forma de consumir esta patata frita. Así que tomad nota, por favor. Es buenísimo. Ese es el truco del almendruco, ¿eh? No, no, totalmente. Muy bueno. Tomo nota. Yo de eso tomo nota. Aunque yo no suelo hacer muchos fritos, la verdad, pero... Pero bueno, las tienes ahí, imagínate un día que dices, bueno, mira, me voy a hacer cuatro bolsitas de patatas, no las voy a comer hoy, pero las tengo ahí en el cojero para un día que nos apetezca, que viene alguien. Y dices, unas patatas fritas. Pues te garantizas que las tienes ahí de una forma rápida, no solamente eso, pero te garantizas que van a ser las mejores patatas fritas. O sea, después de congeladas y fritas directamente congeladas, quedan muchísimo mejor. O sea, que ese es el kit de la cuestión. El trucazo. Pues mira, a la gente le está gustando, ¿eh? Pues también me lo apunto, qué buen truco. Así que... Claro, claro. Estos truquitos cambian muchísimo y facilitan la vida en la cocina y el día a día y te hacen cambiar el chip. Son geniales. Bueno, esto ya lo tenemos que tener, ¿eh? Eso es. El pescado, alguien ha preguntado antes, pero yo no te quería interrumpir, que estabas hablando, que cuánto tiempo había que meter el pescado en el horno. El pescado se mete en el horno realmente solo el tiempo que dura hacer la patata. O sea, que si la patata son cuatro minutos, son cuatro minutos el pescado en el horno. Y es por dos razones. Porque lo mantenemos caliente y así todo está recién hecho, la patata y el pescado al mismo tiempo, y así se termina de cocer el pescado en el horno. Pero vamos, que son como cuatro minutos. Esto ya lo siento, Jesús. Esto ya está. Claro, yo como he metido dos tandas de patatas, ahora estoy esperando a la segunda tanda de patatas, claro. Vale, vale, vale. Eso no es que no me he dado cuenta yo que estabas haciéndolo en dos tandas. Claro, lo he hecho en dos tandas. Lo que he dicho, no quiero hacerlo en una tanda, lo voy a hacer en dos. O sea, que esto ya lo tenemos. Pues si te parece, vamos a ir, mientras se fríen estas otras patatas, que le faltarán eso, cuatro minutitos, además justo va a ser el tiempo, vamos emplatando esto, porque creo que nos vamos a tener que despedir, porque en cuatro minutos ya nos van a cortar el directo. Así es que, si te parece, vamos a emplatarlo. Y yo he cogido para emplatarlo, pues este, mira, así. Aquí vamos a echar un poquito de sal a la patata. Aquí está bien escurrida, no tiene nada de... El pescado es un lenguado, que nos preguntan por ahí. Este es alguien que se ha enganchado tarde. Está haciendo de lenguados rebozados, pero se puede hacer con merluza, con bacalao, con cualquier otro pescado blanco, con corvina. Ahí. Qué buen plato. Pues mira, ¿sabes cuál sería el remate en el Reino Unido? Por eso... ¿Cuál? El vinagre lo utilizan para echárselo por encima, un chorrito, a las patatas fritas. Mira, 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 mira. Qué interesante. Pues entonces vamos a echarle un poquito de vinagre. Yo creo que tenemos un poquito de vinagre... Tenemos un poquito de vinagre de... De Jerez. A ver, por aquí. ¿Un vinagre blanco normal o un vinagre... ¿Un vinagre blanco? Pues mira, vinagre blanco incluso yo para... Para toda la vida. De toda la vida. Le he hecho un poquito. Bacana, algo... Sí. Ya nos están diciendo por aquí, me suena que de que nos vamos a... Que nos van a cortar en breve. Entonces... Pues venga. Este sería nuestro platito. ¿Alguna idea más? ¿Alguna sugerencia más de presentación? ¿Le pones mayonesa, tu alioli, algo así? Bueno, mayonesa sí le pondría porque me encanta, pero salsa tártara o se puede acompañar también de una cosa que llaman mushy peas, que son guisantes machacados con menta y un poquito de mantequilla. Ah, bueno. Bueno, eso ya es británico 100%. Oh, bueno. Mira, por ahí pone que le encanta con vinagre. Nos dan las gracias. ¡Qué maravilla! Oye, pues, queridos seguidores de Carmen y de aquí, el cocinero Sánchez, muchísimas gracias que esperamos. Vamos a darle las gracias primero a Carmen que me haya preparado esta comida tan rica que ahora vamos a dar buena cuenta de ella. que seguimos viéndonos por aquí, por las redes sociales, que lo paséis lo mejor posible, que esto pase pronto y con los menos daños colaterales posibles para todos vosotros. Un beso muy fuerte. Carmen, que ha sido un placer volver a encontrarte. Totalmente. Aunque sea virtual, siempre es un gusto verte, Jesús. Claro que sí. Beso. Muchas gracias. A ti. Chao. Nos vemos. El próximo martes.